Ustedes lo han escuchado por el caso Maddy, que ocurrió hace muchos años, una nena que se perdió, desapareció, tuvieron rastros de ella, hubo acusaciones para todos lados, incluso sospechas hacia los padres de Maddy, pero ahora aparece un nuevo sospechoso. Sí, nunca del todo disipada, Fede, y la verdad que como suele pasar en los casos de mucha trascendencia pública, en los que no hay mayor avance policial, acaba de aparecer una serie documental al respecto de este caso, ahora aparece de pronto un nuevo sospechoso, 12 años después, se trata de un alemán, Martin Ney, tiene 48 años, vuelve a estar en la mira de los investigadores, insisto, 12 años después de la desaparición de Maddy, ¿por qué? Porque han comprobado que es el autor de tres asesinatos de niños y del abuso de otros 40 chicos, hasta ahora se lo había descartado porque este hombre habitualmente atacaba varones. Solamente con lo cual por eso no lo habían considerado, pero se lo conoce como el hombre encapuchado, solía usar capucha y aparentemente aparecen algunos testigos que estaban en Portugal al momento de la desaparición. Que lo ubican en tiempo y espacio en esa fecha. No ubican a un encapuchado, sino que ubican a una persona de similares características. Yo insisto, Fede, con este caso, en el que se hizo todo mal, en el que entraron muchísimas personas, nosotros que solemos avisarnos, entraron todos a la escena del secuestro, acá faltó una procesión por la escena del secuestro, directamente muchas cuestiones que salieron mal. Es muy difícil, tanto tiempo después, suponer que los testigos recuerdan o que tienen una memoria fresca sobre cuestiones que no pasaron antes. Ahora se está investigando a este hombre, este condenado, insisto, por 40 casos de abuso, tres asesinatos, seguía un patrón y el patrón encaja. Hace algún detalle que no es menor, no atacaba a niñas. Exactamente, pero en algún caso, viste, se trata, ¿no? Y uno pareciera tener la sospecha de que se trata de encajar a alguna persona que ve con algunas características, más que al revés, de pensar en una persona, pensar en cómo fueron las circunstancias y después llegar al supuesto secuestrador o al asesino o a quien provocó su desaparición. Pareciera ser al revés, ¿no? Porque ni siquiera eso sabemos, Fede. Nosotros suponemos, digo, es muy fácil ir a este punto y pensar en el asesino de Medina, pero nada, nada ha indicado que esto sea así. Es un caso de desaparición en el que nada se ha vuelto a saber sobre esta nena. Ni siquiera esto, ni siquiera está confirmado que efectivamente haya pasado nada más que su secuestro. Ahí veías las imágenes de los padres tantas veces cuestionados y vueltos a poner en el foco de la escena. Padres que fueron también investigados, ¿eh? También investigados, sin embargo, esto pasó en el año 2007 en Portugal, estamos en el año 2019. Un nuevo sospechoso para un caso que parece no terminar. Gracias, Maru.